Otro amanecer despierto, que vaya humedad Que no es contigo que hoy estoy bebiéndome esta botella que te gustaba Toco imaginar cómo es que terminaba Todo está bien pero no estás tú Se ve medio oscuro aunque tengo luz tú y yo por el cielo Y en la altitud me tiraste al suelo, cortaste el vuelo Que vaya humedad, será Que si te busco tú me sigue el juego Y si un beso más me das Yo con tu boca juro que me quedo y guayabo me da Será que tú vuelves y lo hacemos de nuevo Y si no te vas, te vas Amarro mi corazón con tu pelo A ti no hay quien te sustituye y mira Que esto no es de mentira A mí se me van los ojos pero tú también me miras Dicen si quieres llamarla entonces por qué no le tiras Dime si cuando pienses me vuelves y suspiras Te pienso con otro y me matan los celos Recuerdo tu boca, el olor de tu cuerpo Borracho pensándote y yo me desvelo Besándote el cuello, agarrao tu cabello Hoy te llamé y me contestaste de nuevo Pa' decir la verdad después de copas me atrevo Pues te confieso que las ganas no las manejo Me dijiste, te quiero ser que ya estás tan lejos Hoy te llamé y me contestaste de nuevo Pa' decir la verdad después de copas me atrevo Pues te confieso que las ganas no las manejo Me dijiste, te quiero ser que ya estás tan lejos Y guayabo me da, será que si te busco tú me sigues el juego Y si un beso más me das, yo con tu boca juro que me quedo Y guayabo me da, será que tú vuelves y lo hacemos de nuevo Y si no te vas, te vas, amarro mi corazón con tu pelo Todo está bien pero no estás tú Se ve medio oscuro aunque tengo luz tú y yo por el cielo Y en la altitud me cortaste el vuelo Que guayabo me da, será que si te busco tú me sigues el juego Y si un beso más me das, yo con tu boca juro que me quedo Y guayabo me da, será que tú vuelves y lo hacemos de nuevo Y si no te vas, te vas, amarro mi corazón con tu pelo